Bienvenidos, gracias por acompañarnos, esto es este de más hoy, mis paradas del juego de la selección de Costa Rica de este martes ante la selección de Jamaica, 8 de la noche en el Estadio Nacional todos los partidos que ganó Oscar Ramírez, lo ganó por diferencia de un gol y cuando perdió la selección de Costa Rica, con Oscar Ramírez también fue por diferencia de un gol un detalle interesante es que hay mayor cantidad de goles anotados para la selección de Costa Rica marcó 7 tantos en 9 partidos disputados, esa parece ser la marca que lleva el técnico Oscar Ramírez al frente de la tricolor aquí le pasamos esto en la siguiente nota En la era de Oscar Ramírez, la selección ha tenido 6 partidos amistosos en 3 juegos de la eliminatoria mundialista en los cuales el técnico ha demostrado que su equipo no anota mucho, pero es un rival al que cuesta le pueda marcar goles de los 9 encuentros dirigidos por el macho, 4 victorias han sido por marcador de 1 a 0 las 3 derrotas contabilizadas han sido por la mínima también 1 a 0 suma un empate a 1 y solo en el juego en Panamá la tricolor anotó dos tantos Ramírez ha sido claro en intentar siempre tener un equipo equilibrado que marque bien del medio campo hacia atrás y que pueda generar suficientes opciones para ganar los partidos hasta hoy los números respaldan al timonel Patrio que en 9 encuentros suma 5 triunfos un empate y 3 derrotas para un 59% de rendimiento este martes Oscar Ramírez y su equipo buscarán el sexto triunfo, vamos jugando visualizar yo visualizo ganando 3-0 es un partido fácil, pero de ahí a que sea cierto hay mucha diferencia, va a ser un partido duro supongo, pero bueno, hasta que no juguemos no sabemos que es lo que pueda pasar ante Jamaica será el segundo juego en casa que dispute Oscar Ramírez en el banquillo Patrio tras ganarle a Haití un tiempo fue la selección de Costa Rica en el estadio nacional ante Jamaica y que si se consigue un empate allí en el estadio de Román Fernández en Panamá podría dejar a la selección nacional ya el pase servido a la hexagonal ojo, a 8 meses de que arranque esa fase definitoria para el camino de Rusia del 2018 el momento para la hexagonal podría estar a solo 90 minutos, si Costa Rica saca la tarea ante Jamaica en el estadio nacional y simultáneamente en el estadio Román Fernández de Panamá se presenta un empate entre la selección local y Haití la nacional estaría oficialmente en la hexagonal que arrancará a finales del presente año en este momento los ticos lideran el grupo con 7 unidades seguidos por la selección de Panamá que tiene 4 y Jamaica con el mismo puntaje y quien cierre el grupo con 1 punto aquí Costa Rica llegando a la victoria ante Jamaica sumaría 10 y si se presenta el empate en el estadio Román Fernández la selección panameña llegaría a 5 unidades mientras Haití llegaría a 2 puntos y Jamaica se quedaría en 4 en este panorama es imposible que Costa Rica quede fuera pues el puntaje máximo de Panamá sería 11 y el de Jamaica 10 sin embargo juegan entre sí y se quitarán puntos siempre uno de los dos quedará por debajo de Costa Rica y ya Haití tampoco podría alcanzar a la selección nacional un panorama inmejorable de cara al medio año que plantea la Copa América Centenario y si se da esta continuación de resultados los encuentros en 20 de septiembre serían de mejor tránsito y los ex entrenadores de la selección de Costa Rica aparte también de cuerpos técnicos anteriores esperamos más de la selección nacional para este día martes confían en el técnico Oscar Ramírez eso sí para llevar sin mayores contratiempos a la tricolor a la hexagonal aunque no consideran muy necesario hacer variantes en la formación titular de la selección este martes técnicos nacionales sí esperan un cambio en la forma de jugar contra Jamaica la idea de los entrenadores es que seamos más dominadores del partido y podamos encontrar los goles primero que el rival y en partes hay que ganar y como decir, hay que ganar como sea y que sepan que Jamaica se va a meter atrás y un equipo once atrás es complicado porque ellos obviamente van a buscar a un tipo de contragolpe se hicieron variantes y salieron bien y bueno, creo que en definitiva fue valioso lo que se pudieron traer de allá o sea, no es un campo fácil según ambos timoneles las condiciones de los caribeños cambiarán en el estadio nacional y eso no deben aprovechar nuestras figuras de corte ofensivo para marcar diferencia si mantenemos la misma capacidad deportiva que ha mantenido la selección eso es lo que se tiene que ganar para asegurar la clasificación hay que ver más allá de que Jamaica es solo físico y que solo meter pierna creo que sí lo hacen porque están acostumbrados a jugar en un fútbol pesado, importante y por eso no hay que descuidarse para el martes pero este choque confían en una nueva victoria de la tricolor ante la siempre complicada Jamaica sin los primeros años de jugar eliminatorias la selección de Costa Rica nunca conoció la derrota en casa ante selecciones del Caribe es un récord casi perfecto que se pone en juego este martes ante la selección jamequina solo dos empates en 25 juegos para la tricolor jugando en casa desde 1957 ese es el balance ante los rivales del Caribe Costa Rica ha sido totalmente dominante ante estos adversarios el último que perdió nuestro país fue Haití el 13 de noviembre del año pasado en el arranque de la actual eliminatoria jugando en el viejo estadio nacional en el nuevo coloso de la sabana en Tibás, en Alajuela y en Cartago los equipos del Caribe la han pasado mal de hecho únicamente la selección de Trinidad y Tobago en el 85 y Cuba en el 2004 rescataron puntos en nuestro país en las eliminatorias mundialistas los cubanos lo lograron en la primera fase del camino a Alemania 2006 jugando en el Monero Soto los números son claros a favor de Costa Rica 23 victorias en 25 juegos Antetillas holandesas, Surinam, Jamaica, Trinidad y Tobago San Vicente, Cuba, Granada, Haití y Guyana el plan del estadio nacional en el Ricardo Zapriza, el Feyo Mesa y el Monero Soto en lo que respecta a Jamaica su balance arroja 6 derrotas en igual número de encuentros Costa Rica celebró 20 goles y Jamaica 3 el encuentro rumbo al campeonato mundial jugando en nuestro país una muy buena marca la selección de Costa Rica en territorio nacional cuando hablamos de enfrentar a selecciones del Caribe siempre le fue bien a la tricolor en 1999 llegó la selección de Jamaica con perfecta lista venía pasando el mundial de Francia en el 98 y visitaron a la tricolor acá en Costa Rica se llevó una muy desagradable sorpresa por cierto, lo vemos en el siguiente extracto del recuerdo 24 de febrero de 1999 una verdadera fiesta de goles en el Zapriza Costa Rica iba a marcar un gol cada 10 minutos ante Jamaica aquí Mauricio Solís iniciaba el rosario de anotaciones en la cabaña de Aaron Lawrence guardameta de la selección de Jamaica que volvería a recibir gol por parte de Mauricio Solís a 16 el tercero Jervis Drummond a los 21 minutos Jamaica tenía varios futbolistas que habían participado en el campeonato mundial de Francia 98 y ese día riesgó aquel prestigio que alcanzó en la Copa del Mundo recibiendo esta paliza no podía faltar a la cita el goleador histórico de la tricolor Rolando Fonseca al 29 de cabeza 4 por 0 y el mismo Fonseca al 44 enviaría a descansar a Costa Rica con ventaja de 5 por 0 aquí aprovechando este gran servicio de Justin Campos ni en la mente del más optimista pasaba una paliza así ante un equipo que recientemente había clasificado el mundial y que incluso había sido adversario de Costa Rica en batallas muy intensas en las eliminatorias cercanas vimos a Gerald Drummond concretar el sexto y el mellizo iba a concretar el séptimo una gran noche para los Drummond pues Jervis ya había notado y Gerald se iría de triplete en una noche en la cual Eric Glonis prácticamente solo recibió ese disparo aquí está el 8 por 0 la jugada entre Roy Meyers Jervis y Gerald y el noveno para ese histórico marcador de los más abutados en la historia de la selección nacional lo consiguió Walter Centeno hace 17 años una paliza que recibió Jamaica en nuestro país son 6 los lugares de la selección nacional que tienen tarjeta amarilla podrían perderse el cierre de la eliminatoria de no tener el cuidado respectivo Józcar Ramírez ya tuvo su primera preocupación tras sacar el empate en territorio jamaiquino he pasado bien pero ahora se suma otro detalle con el tema de las tarjetas amarillas de que 6 de sus futbolistas están en riesgo por ya tener una y son los siguientes Joey Campbell Patrick Pemberton Kendall Gaston Christian Aboa Johnny Acosta y Marco Ureña aquí entra una situación muy interesante para Józcar Ramírez ya que si esos jugadores reciben la segunda amarilla este martes se perderían el juego de visita ante Haití o bien podrían ser amonestados ante los haitianos y perderse el choque ante Panamá en el estadio nacional este último escenario les garantizaría entrar limpios al hexagonal final sin embargo Óscar Ramírez quiere asegurar la clasificación primero por lo que el tema de las amarillas quedará para después 250 millones de colones será la recaudación para la Federación Constituyente de Fútbol de este martes en el partido ante la selección de Jamaica para la ciudad podría darse a sus impugnan atención un incremento al precio de las entradas para ver a la tricolor este martes será el décimo lleno consecutivo por eliminatorias que tendrá la Federación de Fútbol en el nuevo estadio nacional el éxito de este reducto ha sido clave para que el ente federativo pueda mantener una economía estable en los últimos años cerca de 250 millones de colones recaudarán ante Jamaica y esperan otra taquilla en septiembre cuando reciban a Panamá la selección mayor es la que nos ayuda a sostener económicamente a la Federación y a todas sus ligas y demás selecciones masculinas femeninas tanto también como en el Fútbol Sala como en el Fútbol Playa de momento en la Federación avisan que bajarán los precios contra Venezuela el 27 de mayo pero podrían subir en la siguiente ronda si la tricolor alcanza la hexagonal es algo que vamos a hablar en el seno del comité ejecutivo puede ser que aumente un poquito eso lo estaremos analizando para ver que va a suceder creo que para el partido contra Panamá no va a a a a 32 mil entradas se pusieron a la venta para el choque de este martes de las cuales solo quedan algunas de ellas en manos de la reventa en Perretría Prensa en Heredia le ofrecemos las mejores marcas de ti